Quienes saben de mi historia, saben que lo que ustedes cuentan no es algo desconocido ahora, en la historia de mi país, yo fui una presa política, mi padre murió torturado en la cárcel, yo mi madre fui una presa política y la razón por la que salimos de Chile es que mi madre les murcieron, después de estar en un centro de tortura, y además nosotros como oficina, hace mucho tiempo, que se ha estado recibiendo toda la información de manera indirecta no teníamos presencia aquí, pero sí a través de familiares, de personas que vivían fuera entonces, si ustedes ven el reporte de Barso, ahí ya está, nunca el reporte era el nombre por nombre, pero si está en el número de casos de personas asesinadas interjudicialmente que es una salada de tu salvador, en demostración, o con la FAE, en interrupción pero yo quiero agradecerles porque es distinto a mi hijo, conocer números y conocer personas y conocer personas, familias mis amigos en Chile son los hijos que han tenido desaparecidos los hijos de los diputados judíos, los hijos de los que se ideaban, los hijos de los que son políticos yo en dictadura trabajé en el NG porque soy pediatra cuidando a los hijos y a los nietos entonces yo entiendo mucho, muy bien su dolor y solo que obviamente el hecho de que yo sea alta comisionada no significa que yo pueda cambiar las cosas de un momento para otro hoy día en las distintas reuniones hemos mencionado el caso de sus hijos en la necesidad de investigar y aclarar y hacer justicia para el caso de cada uno de los hijos y de los que no están aquí, por cierto tenemos una comilla buena noticia Carlos y Sara a partir de ahora son parte de la oficina de Naciones Unidas ellos son oficiales de Derecho Humano que se quedan aquí, bueno van a rotarse con otros oficiales de Derecho Humano pero tenemos dos personas permanentes aquí para trabajar junto a ustedes para apoyar sus luchas, para mirar que más... Gracias, gracias, bravo Gracias, bravo Esperamos que para eso si requeremos un acuerdo con el gobierno nosotros no podemos exponer nuestra presencia en un país esperamos que esta presencia de dos personas se pueda transformar en unos meses más en una oficina más fuerte, más potente, con mayor oficina de todas maneras, hay cosas que a veces los dos colegas no pueden hacer ellos solos pero sí puede venir frente de quienes o sea puede armarse un equipo de personas que puedan acompañar mucho más a los familiares a la sociedad civil, la verdad en sus dolores, pero también en la búsqueda de justicia yo soy una convencida que nadie, cualquiera sea de las razones, nadie tiene derecho a asesinar a otra persona cualquiera sea de las razones por que esa otra persona esté manifestándose, el color que sea de siendo una religión, siendo un grupo nadie tiene derecho porque las personas tienen derecho a expresarse, a participar a la libertad, a criticar eso es parte de los derechos sustanciales de su serenidad y sin duda que es parte también de nuestro mandato como oficina mirar cómo podemos seguir avanzando para que ya no podemos prevenir la muerte de sus hijos pero tratar de evitar problemas y yo creo que la lucha de ustedes también es importante no solo, y en el sentido no solo por lo que les pasó a ustedes ustedes también no quieren que eso les pase a ningún hijo o hija de ninguna otra familia y en ese sentido la justicia es esencial porque una de las maneras de poder evitar que este tipo de cosas sucedan es que hay justicia es que los culpables sean llevados a la justicia y cumplan las condenas que correspondan porque es la manera también de que se lo piensen dos veces, tres veces antes de cometer las normas y dos veces a la justicia porque los actos no quedan impunes sino que hay que responder hay que responder y eso es algo para nosotros esencial nosotros no podemos cambiar nosotros yo estoy el día, me voy mañana en la noche y haré el día de mañana y pasaré todos los mensajes que hay que pasar pero van a quedar dos colegas trabajando con ustedes apoyándolos en lo que podamos hacer yo no soy una populista, no lo he sido nunca y no lo soy ni políticamente ni con las personas que han sufrido no puedo garantizarles que podamos lograr todo lo que queramos pero lo único que puedo garantizarles es que no van a estar solas y vamos acompañándolos en todo lo que se quiere gracias porque yo no creo en las mentiras ni menos en las personas que han tenido dolor de enorme y cuando digo no creo es porque no tenemos todas las capacidades no depende de nosotros nosotros haremos lo que nos corresponde todo lo que nos corresponde y ustedes van a seguir luchando yo no sé que van a seguir luchando porque además finalmente eso es lo que da la fuerza para seguir adelante el saber que sus hijos tenían ideal que murieron por esos ideales y que ustedes su mayor homenaje a ellos además de recordarlos en mi vida yo he tenido sufrimientos grandes y sin embargo quiero contarles que a pesar de que la vida a uno le cambia que yo no quise rendirme y que me quitaran la posibilidad de la alegría que me quitaran la posibilidad de querer a otro porque eso significaba un doble triunfo para aquello que me ha hecho daño porque necesitaban la alegría no la felicidad tonta sino la sensación de que tenemos que hacer para que la vida pueda ser mejor para todos esa energía que daño yo me leí siempre a perder esa energía y si estoy en este cambio ya soy viejita podría estar descansando jubiladita digamos es porque creo que porque creo que si algo puede ayudar aunque sea un granito de arena estoy dispuesto a eso no les puedo asegurar lograrlo todo pero mis colegas son personas que han tardado muchos años de derecho humano totalmente comprometidas y van a ser grandes aliados gracias caraota digital directo al grano no no no